¿Buscas reloj inteligente pero no quieres dejarte un riñón? Bueno, no te pierdas el vídeo de hoy. Antes de continuar, os animo a suscribiros y a seguirme en redes y en el canal de Telegram. Os dejo enlaces abajo en la descripción. Las tecnologías van bajando los costes de producción y elementos que hace unos años eran exclusivos de gamas altas, ahora los podemos ver en dispositivos de precios comedidos. Hoy vamos a ver un modelo de la marca Mibro, que ya ha estado presente en el canal anteriormente con otros relojes, hoy con el modelo T1. Se trata de un smartwatch con pantalla AMOLED de 1,6 pulgadas, sensor de oxígeno en sangre, de ritmo cardíaco, acelerómetro, permite hacer llamadas y una batería de 350 mAh. Uno de los puntos fuertes de este reloj es su construcción absolutamente premium, con un chasis metálico propio de marcas reconocidas. Si de normal me preguntan si el reloj de turno es de Apple, en esta ocasión puede entenderse por su perfecta imagen. Tenemos a la derecha una ranura y una rueda. La ranura es en realidad un pequeño altavoz que nos servirá para las llamadas, luego hablaremos más sobre esto. Por su parte la rueda es además un botón y nos servirá para encender el reloj o para pasar por los menús verticales. Tiene un giro preciso, con topes en cada vuelta, una sensación de bien construido tremenda. Hay dos orificios, uno en el lado inferior y otro en el izquierdo, al menos uno de ellos es un micrófono. Debajo, pines de carga y sensores de oxígeno en sangre y de ritmo cardíaco. Tenemos unas correas con abre fácil, de ancho de 20 mm, que en principio son reemplazables, pero parecen ser muy específicas del modelo. Son de silicona y la correa sujeta bastante bien, no se ha movido durante el tiempo que la he usado. Pero en algunos modelos que he probado no pasan ni dos horas sin que la correa se salga. El frontal es todo cristal, con esos bordes 2.5D que le dan un aspecto, como digo, muy premium y que queda muy integrado en el cuerpo. Concretamente el modelo negro es especialmente elegante porque apenas se distinguen los marcos de la propia pantalla, que por otra parte los marcos son bastante comedidos. Junto al reloj tenemos un cable magnético con dos pines de carga que habrá que conectar por USB, un USB A, y que tiene la suficiente fuerza para que no se suelte sin querer. Algo que he hecho en falta en los relojes sub 100€ es carga inalámbrica, pero bueno, tiempo al tiempo. Es bastante ligerito, poco más de 50 gramos, así que básicamente no nos enteraremos de que lo llevamos puesto. Otro de los puntos fuertes del T1 es su pantalla. Tenemos un panel AMOLED que se integra perfectamente con el cuerpo, especialmente si usamos un fondo de pantalla negro. Así conseguiremos que los marcos que ya de por sí son pequeños desaparezcan visualmente aprovechando los negros puros que ofrece. Tenemos unas esquinas redondeadas del panel, como el propio cuerpo del reloj, y un brillo que si bien es manual, no hay sensor de luz, puede alcanzar niveles muy altos en exteriores. Disponemos de 320x360 píxeles, que en todo momento han dado muy buena nitidez. Esto ayuda, por supuesto, a la elección de las fuentes, aunque en algunos momentos he visto que eran demasiado grandes. Lo que sí que he visto en otros modelos, no en este, es una elección de fuentes terrible que hacía ver dientes de sierra. Aquí no ocurre. A nivel táctil es muy suave. De entre los más suaves que he probado en las transiciones entre pantallas, podemos manejarlo tocando la pantalla y en el caso de las transiciones verticales, pues usar también la rueda lateral. En cuanto a pantallas, tenemos la principal, que es personalizable. Podemos elegir entre las descargadas en el reloj o acudir, como veremos, a la aplicación para descargar nuevas. Las diferentes apps se muestran moviéndonos horizontalmente o todas a la vez pulsando el botón rueda lateral. Esa rueda está muy bien fabricada, implementada, va girando, haciendo tope cada vez, por lo que, si bien no tiene fin, pues va parando de paso en paso. Tiene unas rayas para no resbalar en ella y además podemos pulsarla como un botón. Otra de las características especiales de este modelo es la inclusión de un altavoz, que nos permitirá realizar llamadas de teléfono. No es que tengamos tarjeta SIM o ranura para SIM, no hay. Simplemente al estar conectado con el reloj, pues usaremos este para dichas llamadas. Ese altavoz es la ranura lateral y se escucha perfectamente, al menos para la finalidad, para la que existe, que son las llamadas. Otra característica que me ha gustado es la del drenado de agua. Lo había visto en algún Huawei y este equipo lo tiene también. ¿Qué es eso del drenado de agua? Bueno, el reloj es sumergible, tiene una resistencia de 2 ATM. Vamos, que podemos ducharnos y meternos en la piscina o en el mar con él. Pero, ¿qué pasa? Que tiene altavoz y puede llegar a meterse agua ahí o quedarse cuando ya hayamos salido del chapuzón. Es una ranura tan fina que es posible que a las gotas les cueste salir. Y para eso está el vibrador incorporado, para hacer vibrar esas gotas y expulsarlas de esa zona. Bueno, más que para eso está el vibrador, para eso está esa función, porque el vibrador está para las notificaciones. A mí me parece muy buena idea. Tenemos 20 deportes para registrar y en el caso de los que necesiten GPS, pues usarán el del teléfono. Bueno, el reloj no tiene esa facultad, así que lo certero o no que sea, dependerá de lo certero o no que sea, el GPS del smartphone. Tenemos varios sensores, como el de oxígeno en sangre o el de ritmo cardíaco. En principio me han parecido certeros, al menos tan certeros como mi medidor de dedo que siempre pruebo. Desde luego el de oxígeno en sangre es más rápido que modelos que he probado anteriormente. También tenemos acelerómetro para, además de registrar movimientos para los deportes, después de despertar la pantalla, levantar la muñeca, si así lo hemos configurado. Aunque en general he tenido que sobreactuar más de lo necesario para hacerlo. La aplicación de móvil es la misma que ya hemos visto en otros modelos de la marca. Podemos en ella ver la batería, configurar los fondos de pantalla y cambiar diversas funciones. Una de esas funciones que he echado en falta, que no tiene, es la de determinar un horario en el que se establece el modo nocturno. Es decir, el modo en el que te mueves y no se enciende la pantalla. ¿Por qué lo he hecho en falta? Porque si no lo activas por la noche, si duermes con el reloj, se va a encender. Y de la otra manera, si programas un modo nocturno de tal a tal hora, pues no te tienes que preocupar cada día de activarlo. Aquí no está esa programación, hay que activar manualmente cada noche el modo nocturno. En cuanto a batería, la marca firma 7 días de uso con sus 350 miliamperios hora. Lo estrené el día 15 de septiembre, pero realmente lo saqué a 100% el 16. El 27 le quedaba el 20%. Creo que es la primera vez que una marca se queda corta, contando la duración de batería. En cualquier caso, muy buena duración, sin duda. Llevo 11 días con él y ahí sigue. La recarga, ya sabéis, con el cable magnético que hemos visto antes. Llegamos a las conclusiones. Aquí tengo claro que este modelo es una buena compra dependiendo del precio. A fecha de publicación del vídeo, pues está en oferta por unos 56 euros aproximadamente. Es un precio clavado para lo que ofrece. Incluso bueno. ¿Qué es lo que ofrece? Bueno, pues una construcción premium de aleación, con una pantalla AMOLED muy brillante y nítida, un táctil y menús muy suaves y un control con la rueda lateral preciso. Todos los menús y fuentes correctos, aunque tal vez estas fuentes son algo grandes en ocasiones, por ejemplo las notificaciones. Posibilidad de hablar a través del reloj con una calidad correcta, posibilidad de registrar recorridos usando el GPS del teléfono, sensor de oxígeno y cardíaco bastante correctos y cierta posibilidad de personalización. La batería 11 días después de montarlo me queda al 20%, así que muy bien, por encima de lo que el fabricante indica. Por encima de este precio ya empezamos a tener cosas con GPS y en ocasiones también AMOLED, así que este precio me parece el adecuado. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echar un vistazo o cualquier duda en los comentarios. Espero haberos ayudado y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.